Con un poco de amor Trabajar en el CIN para mí fue, yo aprendí mucho, desde que llegué allí estar en contacto con todas las personas que ponían su empeño, han dedicado la mayor parte de sus vidas a desarrollar medicamentos que curen el cáncer, pues eso ya tú sientes que eres parte de ese proceso aunque directamente con tus manos no lo hagas. Son gente que yo sé que hace un esfuerzo tremendo por lograr las cosas y yo siempre estoy orgulloso de los científicos de mi país, de los médicos de mi país. Ahí se respira el aire de que todos formamos parte, o sea, formaba parte yo en ese momento de ese proceso aunque no lo tocáramos con nuestras manos. La idea de tantas personas juntas en su desempeño, el producto final fuese una vacuna o un medicamento que ayudara a sanar o a vivir con más calidad de vida, ya eso te hace formar parte de una idea muy bonita. Para mí, trabajar en el CIN, primero satisfacción, es hacer lo que a uno le gusta, es esforzarse por estudiar y el estudio es parte de la creación. Aprendí y una de las cosas que aprendí fue esta, que el cáncer es una enfermedad crónica, que como la diabetes, como la hipertensión, como otra cualquiera. O sea, no es para nada una enfermedad que ya te esté decretando, desde que te dicen que tienes cáncer que vas a morir. Para nada, yo eso lo sabía y eso lo aprendí en el CIN. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!